Habíamos anunciado organizaciones políticas cierran la lista de candidatos para las elecciones generales. Aquí le presentamos un resumen mientras organizaciones sociales y civiles también alistan estas vigilias en puertas del TSE para el cumplimiento de la paridad, alternancia, participación de mujeres, participación de jóvenes. Hoy se cumple el plazo para que las nueve organizaciones políticas habilitadas en las elecciones primarias presenten las listas de candidatos a senadores y diputados uninominales y plurinacionales, además de los representantes ante organismos supraestatales por cada departamento. En ese marco, la mañana de este viernes, el presidente Evo Morales, en reunión con la Coordinadora Nacional para el Cambio, terminó de consensuar la lista de candidatos que irán por el movimiento al socialismo. Cada departamento se ha reunido en las CODELCAM, donde todas las organizaciones sociales han participado, con la presencia del hermano presidente y todos los dirigentes departamentales, los cuales se ha consensuado. Entonces yo creo que no ha habido mayor problema, las listas son oficiales y será el presidente quien haga la entrega. El MAS garantiza la participación de las mujeres en el marco de la paridad y alternancia de género, asimismo apuesta por la juventud. No se está dando prioridad a esa situación, a la participación de las compañeras mujeres y la juventud también que está presente. Entonces después, todas las organizaciones sociales que prácticamente han presentado sus listas. La Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CESUTCEB, avala la lista de candidatos del MAS y destaca la representación de los pueblos indígenas. Aseguramos de que esta vez se han integrado diferentes sectores, obreros, campesinos, indígenas, empresariales, también personalidades. Por otra parte, en la lista de los partidos de la oposición, como en la Alianza Bolivia Dicenó, aparecen nombres de diputados y senadores de Unidad Demócrata en ejercicio. Estoy como candidato, primer candidato por el departamento de Potosí, por la Alianza Bolivia Dicenó. Bueno, se han elegido ellos, Santa Cruz y en todos los departamentos son independientes, ellos son los que han encarado y para mí son las mejores personas que pueden representar esa región. Lo mismo que dice Rodríguez, apoyemos a quien sea con tal de que se vaya a Evo, o sea, ¿cuál es la visión del país? O sea, ¿solamente es odio al presidente? ¿Qué nos están proponiendo? ¿Que con un cambio de rostro en palacio se arreglan las cosas? Claro que no. En las elecciones generales del 20 de octubre se elegirá un presidente, un vicepresidente, 36 senadores titulares, 36 senadores suplentes, 130 diputados titulares, 130 diputados alternos, 9 representantes ante organismos parlamentarios supraestatales titulares y 9 supraestatales suplentes. En total hay 352 cargos electivos. A pocas horas de concluir la inscripción de candidatos, las organizaciones sociales hacen vigilia en las puertas del Tribunal Supremo Electoral.